Ya estamos aquí en el segmento de los emprendedores, en el espacio de los especialistas de los miércoles. Pepe Navarro, que tiene un invitado. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, Arnaldo. ¿Cómo estás? Hoy no en el estudio, ¿verdad? ¿Vale? Hoy no en el estudio. No, hoy no en el estudio. Es una persona que está en Querétaro. Acuérdate de llamarlo por su nombre y su apellido. Y su apellido. Ya lo anoté y lo repasé las últimas dos semanas. Creo que está allá en la línea telefónica tu invitado. Si nos lo presentas, por favor. Claro. Él es Víctor Rojo. Es director general de la consultoría BUSEM en Querétaro. es encarga de lo que es dar todo tipo de asesoría a emprendedores en temas de desarrollo de negocios, modelos de negocios. No sé si ya nos está escuchando. Sí. ¿Nos escuchas, Víctor? Sí, claro. Se los escucho. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Soy Arnaldo Cuellar. Aquí te dejo con Pepe para que inicie esta charla. Muchas gracias. Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Pues aquí hablando en zona franca del tema de lo que es la consultoría de BUSEM, lo que les hablaba ahorita Arnoldo, o sea, ¿cómo inició BUSEM? Yo tengo entendido que inició en Celaya y después te cambiaste a Querétaro, pero ¿cómo inició BUSEM en Celaya? Así es. BUSEM en Celaya empezó hace tres años. Yo estaba en la universidad en los últimos semestres, cuando ya casi no tienes tareas, ya casi no tienes trabajo por entregar. Entonces se me ocurrió la idea junto con mi socia de empezar una consultoría, que era algo que nos dedicamos a hacer, nos gustaba hablar mucho en público, dar conferencias, ayudar, dar buenos consejos. Entonces a partir de ahí se nos ocurrió la idea de esta aventura, vaya que es emprender, de iniciar con la consultoría. Lo curioso de esta parte es que iniciamos fondeándonos con un congreso, hicimos un congreso allá en mi universidad en Celaya, con el cual logramos recaudar 50 mil pesos, y con esto fue el capital con el que iniciamos a trabajar y ya empezar a realizar actividades formalmente. ¿Y cómo fue que iniciaste ahí en ese proyecto? ¿Cómo fue que obtuviste el financiamiento? Bueno, te contaba, hicimos un congreso, lanzamos un congreso que juntamos a varios expertos en la materia de emprendimiento, de negocios, y lanzamos este congreso dentro de la universidad, y pues vaya, tuvo mucho apoyo, tuvo mucho auge, tuvo gracias a Dios bastante discusión, y pues a partir de ahí fue cuando nos empezamos a fondear. Fue un fondeo muy básico, 50 mil pesos, pero a partir de ahí pues empezamos a generar ya ingresos. ¿Y a ti qué te ha tocado, Víctor, estar trabajando en dos estados vecinos, tanto Guanajuato como Querétaro? ¿Qué diferencias has notado en la parte del emprendimiento? Sí, se han notado algunas diferencias, sobre todo muy marcadas de que en sí la parte de Guanajuato tiene un nivel muy padre de emprendimiento, se genera mucha comunidad, y es increíble que se esté enfocando mucho a lo social. Generalmente se tratan de más temas sociales, en el emprendimiento es el que más auge tiene. Querétaro está un poquito más enfocado hacia las startups, hacia tecnología y negocios. Me tocó vivir los dos panoramas, y la verdad son muy diferentes, pero ambos con tantas cosas en común, y tantas cosas tan padres, y bueno, cosas que se pueden aprender de cada uno de ellos. Víctor, soy Arnoldo Cuellar. En este caso del emprendimiento social, ¿tú sientes que estas iniciativas logran autosustentabilidad? ¿Luego es más complicado cuando no se piensa en términos absolutamente empresariales, o sí están funcionando? Es otra lógica, digamos. Claro, en mi experiencia, lo que he vivido con el emprendimiento social, sí se puede, conozco empresas exitosas, solamente no hay que dejar de lado que vaya, una empresa funciona con dinero. Hay que ver en el modelo de negocios cómo estamos obteniendo dinero para poder hasta financiar la causa, y pues que no, muchas veces me he tocado que hay emprendedores que caen en el error de no pagarse a sí mismos, sobre todo en la parte social, y al darlo todo a la causa, pues sí hay, para cumplir, para demandar, para seguir avanzando y seguir teniendo estas empresas, pues hay que tener capital, y pues el capital para pagarse tanto sueldos como para cubrir operaciones, que al fin de cuentas son los que van a trabajar pues para terminar estas causas que están siguiendo. ¿Actualmente, Víctor, cuántas empresas han apoyado ahí en Querétaro desde que llegaron? Uy, ahorita, simplemente este mes estamos apoyando a 50 empresas agroindustriales, de años para atrás, yo diría que unas 120, 140 empresas. Entonces, digamos que ya tienen esta experiencia en el ramo, ¿no? Ya pueden buscar la gente, ya emprendedores que van iniciando, con ustedes pueden buscarlos para poder darles ese tipo de sucesoría. Sí, claro, creo que ya 150 empresas consultadas hablan mucho de la parte de experiencia, vaya, siempre se sigue aprendiendo algo nuevo, pero pues ya teniendo una pauta, ya conociendo las necesidades de las empresas, conociendo las soluciones y los distintos casos de éxito, pues se pueden generar soluciones para todos. Hace poquito tuvieron un evento que se llama Mass Challenge en Querétaro, ¿de qué trataba ese evento? Claro que sí, tuvimos la oportunidad, mi socia se trajo la charla informativa del Mass Challenge, que es una aceleradora de empresas a nivel internacional, que busca, que es prácticamente sin fines de lucro, busca acelerar a las empresas, tú entras con tu proyecto, ya sea que tengas una idea apenas, que se esté elaborando, que ya tengas hasta tres años, vayas, en diferentes etapas y ellos te apoyan con un programa de aceleración, con un panel de expertos. Lo padre de esto es que no te piden acciones y no te piden revenue por estar incubado, acelerado por ellos. ¿Y cómo te fue en el evento? ¿Cuántas empresas fueron o cuántos emprendedores lograste alcanzar? Estuvimos bastante gente, tuvimos cerca de 80 personas que asistieron, actualmente los que les ha dado seguimiento por lo menos cinco aplicaron a esa aceleradora y están en espera de los resultados para ver si son aceptados o no, ya que compiten a nivel nacional. Pues yo creo que está muy interesante, sobre todo ver la parte de cómo se puede colaborar entre un estado inótro como es Guanajuato y Querétaro. Yo creo que sería muy interesante generar una colaboración ahí muy padre. Sí, claro, claro. Sí, claro. ¿Bueno? Sí, 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 te escuchamos. ¿Escuchaste a Pepe, Víctor? Sí, la parte de colaboración con Querétaro y Guanajuato. Sí, decía que sería muy bueno generar una sinergia, ¿no? Además, creo que nos unen muchas cosas. Es este clúster del centro del país con este despegue industrial, aeronáutico, etcétera, ¿no? Sí, sí, claro. Y sobre todo, por lo que he observado, bueno, yo soy celayense, me vine aquí a llegar a Querétaro. Tenemos muchas cosas que aprender de ambos estados, tanto de Querétaro como Guanajuato, y lo importante es no hacer esfuerzos aislados. Si Guanajuato, si los emprendimientos en Guanajuato ya pasaron para una etapa, una experiencia, sería bueno que se compartiera con los chicos de aquí, de Querétaro, y los chicos de Querétaro compartir las experiencias que han vivido con Guanajuato. Y creo que se puede sumar y se puede hacer un ejercicio interesante a fin de cuentas que estamos en el mismo barco que es el emprendimiento y se pueden hacer cosas muy padres. Muy bien. Muy bien. Víctor, ¿alguna página donde puedan ver tu consultoría, alguna información donde podamos revisar qué servicios tienen, dónde están, tus direcciones? Claro que sí. Nos pueden seguir en www.busem.com Busem, está mal puesto. B alta, ¿verdad? Y luego WM, Busem, como bus de autobús. Sí, así es. Busem.com y en nuestras redes sociales. Nos encuentra como Busem. ¿Tienes clientes en Guanajuato todavía, Víctor? En Guanajuato, sí, tengo cuatro o cinco clientes en Celaya. Estamos apoyando. Muy bien, en la zona de la Javajía. Exactamente. Pues, si no hay algo más, muchísimas gracias. ¿Tienes alguna cuestión? No, yo creo que ya, este, Víctor nos ha platicado realmente, sería muy importante obviamente platicar y como decimos, poder generar una alianza entre lo que se está haciendo aquí y lo que está haciendo en Querétaro sería algo muy interesante. Muchísimas gracias, Víctor, por este tiempo, muy amable. Muchas gracias, saludos a ustedes y a su auditorio. Muchas gracias, Víctor. Bueno, muy bien, queríamos hacer la charla por Skype y no se pudo, fue por teléfono, por Skype. Bueno, pero aquí ya tuvimos esta retroalimentación, Pepe. Sí, muy interesante, sobre todo conocer la experiencia de otros estados, ¿no? Yo creo que eso también nos fortalece a nosotros mucho como estado, que por ejemplo, México o Guadalajara que han estado más avanzados y pues bueno, podemos saber si podemos traer otra gente de allá. En esta cultura del emprendimiento que ya cobra aquí vigencia y naturaleza también en Guanajuato. Muchas gracias. ¿Aquí te veo la semana que entra? Primero día, la próxima semana por acá. Pepe Navarro en el espacio de emprendimiento de la revista de la UNA. Regreso en un momento. Zapal amplía la planta de tratamiento Periodistas de México en el polígono Jacinto López, incorporando tecnología de vanguardia que permite tratar más de un millón de litros diarios de aguas residuales para su reuso. Zapal, conecta con la vida. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!